Bueno, pues, buen día, Antoni Velarde, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Víctor Navarrete, buen día de nuevo. Ellos son miembros del colectivo Sotterránea, además son gente muy activa en diversos aspectos. Y ahora vos presentemos algo, pero también vos preguntaremos, pues, como lo personal siempre digan que es político, ¿cómo es que vos he embolicado? Antoni Velarde es trabajador social, es uno de los membres fundadores de Sotterránea y un convención del poder transformador de la movilidad sostenible y de la bici como eina de transformación y millora social. Tengo que confirmar que además ha venido en bicicleta desde Torrent. Y Víctor Navarrete va a llegar hace un año a Sotterránea, es filósof y un enamorado de llibres, es miembro del colectivo Lletra Salvatge, proyecto de investigación e innovación en el foment lector y la producción editorial. Y, bueno, pues, digamos, ¿cómo vos emboliqueu? ¿Cómo os doñeus el pas? ¿Y eso de Sotterránea qué es? ¿Pero por qué opteu por esta cuestión? Vale, pues, yo estoy a Sotterránea desde el principio, desde el inicio, parlen desde hace 20 años. Y va a nacer una mica, por un diumenge, por la vesprada, que es trobaren gente, amics de amís, que en principio no es conocían, pues, comencem a hablar de todas esas cosas que se agraeía cambiar del mundo. Y alguien va a decir de la posibilidad de montar una asociación. Si no, va a ser realidad, la montaron, no tenían muy claro qué... Tenían claro qué volían, volían cambiar el mundo, pero no sabían cómo. Así que, si estatutos iniciales, pues, van a hacer xerrar, biofórums, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, es comenzaron a trabajar y van a ver las líneas de trabajo. El tema de la movilidad, que siempre está presente, el tema social, el tema medioambiental. Y ese va a ser el inicio. Y el nombre de Sotterránea es el nombre de un barranc que hay a la Serapencisa, a Torrent, se llama el barranc de Sotterránea, y es sagrada. Y es sagrada como el nombre. Y bueno, ¿y tú cómo es eso? Un filósof que además has conegut, has seguido, me imagino, el funcionamiento de Sotterránea, y hace un año, me embolí que también ahí. Bueno, también un poco a nivel personal, ¿no? Yo voy a llegar a Torrent ya hace unos años, bueno, estoy a Sotterráneo un poco más de un año, conocía el proyecto, siempre me ha agradado un poco también estar en contacto con colectivos sociales, allá donde visc, y sabía, por un poco el seguimiento, que ellos tenían un espacio en el que estamos, al Xenillet, tenían una biblioteca popular, y eso va a ser el flechazo, porque yo, a banda de portar el proyecto Letra Salvaje, que es un proyecto de innovación de foment lector y demás, y pensé que estaría bien, ¿no?, aproparse y conocer un poco el proyecto, el que hacen, y bueno, me voy a acostar, me voy a poner en contacto con ellos, y me van rebre súper, súper bien, y bueno, ahí tenemos también el proyecto de la Biblia, el mensajer, que es una biblioteca popular de barri, y un poco va a ser un poco esa confluencia, ¿no? Muy bien. Bueno, ya Sotterrania porta 20 años funcionando, que eso ya es un reconeixement, porque el movimiento associativo n'hi ha que dedicar-li moltes horas, ¿no? Y lo que teniu, teniu un plantejament global, como dius, por una banda medioambiental, pero también muy social, porque también fomenteu a la gente que tiene vulnerabilidad, o necesidades sociales, también faciliteu el tema de la bicicleta, y demás, bueno, pero contéu-nos, ¿qué esteu fent? Sí, la veritat es que hacen una mica de todo, pero como os he dicho, en ese caire social y medioambiental, teníamos claro que para transformar la realidad o para conseguir ese objetivo de un mundo más justo, se ha de contar, evidentemente, a la sociedad y a la gente. Aleshores, el que hacemos siempre es ver las posibilidades de cambio, intentar involucrar a todo el mundo, y a partir de ese momento van a ser diferentes proyectos. Ya os digo que no teníamos muy claro, pero de repente, a mí, el tema de la movilidad era un tema que pensaba que era muy transformador, ¿cómo es? Y es comenzando a trabajar ese tema, está Alejandro, por ejemplo, un otro compañero, que trabaja en el tema de la diversidad, y es comenzando a trabajar también el tema de la movilidad sostenible, dedicado a personas con movilidad reducida, Victoria trabaja el tema de la educación, una otra compañera, es comenzando a trabajar para ello el tema de la educación, Ana es bióloga, el tema medioambiental, poco a poco va agarrar en forma el proyecto al que es ahora, una cosa muy amplia, que es una mica de todo, con una fuerza transformadora. Muy bien. Bueno, tenía que decir que Toni es un amante de la bicicleta y la práctica, estábamos hablando hace una estona que a la cumbre de París, del clima, va acudir desde Torrent a Madrid, de Madrid a París en bicicleta, de la cual cosa está muy bien. Contamos, sé que es de esta parte de bicicleta, y luego hablaremos del mundo del libro y también, esta parte de bicicleta, porque también hacéis una escuela, tenéis bicicletas que reutiliceu o poseu en valor, podéis hacer una crida que hay que tener una bicicleta en el balcón, que se le está arropellando y no la gasta, que tenga una segunda vida, ¿qué hacéis de bicicleta? Vale, tenía un proyecto que es muy potent, que se llama Bicis para Todos, que van a ser como una broma, como una curiosidad, porque un compañero, Alberto, va a encontrar una bicicleta al río Paláncia, a Jérica, era un residu que estaba al río, va a decir de traurela, repararla y dársela a algo. Esta anécdota de una bicicleta, ya son 1.120 bicicletas reparadas y dárselas. Mare meva. Y ha agarrat entidad. Tiene varios vessants, una vessant, evidentemente, medioambiental, recuperar residuos que acaben al FEM, y social también, porque están destinados a proyectos sociales y a personas en situación de vulnerabilidad. Parlen de personas migrantes, personas que están buscando feina, personas que necesiten para ir a la feina, una mica de todo. Los vicis han arribado a muchos puestos. ¿Y cómo funciona eso? La gente, si recupereu del FEM, de residus, a lo mejor, de los ajuntamientos, pero también hay gente que da una bicicleta, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace una crida para que el que nos estén escoltando pueda dar? Sí, nosotros lo que hacemos es arreglar bicicletas, donaciones también de personas que las tienen a casa y no las utilizan. Las bicicletas que están bien se recuperan, las que no se utilizan las pesas para otras bicicletas. Es economía circular, de verdad. Y que tenemos un taller montado también en el local de la asociación. Sí, tenemos un taller al barrio del Chinillet, que es el que nos va a dar la posibilidad de abrir nuevas áreas para trabajar otras cosas. Arribar al barrio del Chinillet como mecanismo exclusivamente y encontrar una realidad muy compleja y es comenzar a trabajar en menores, en familias, etc. Este buen mix de un barrio es complicado eso de un índex de vulnerabilidad muy potent, ¿no? Sí, sí, sí. Y Víctor, ¿cuéntamos eso de la biblioteca y eso que fas del mundo del libro, de cómo fomentes la lectura? Porque, afronta a l'animalá que hemos visto veniendo de la extrema derecha la lectura puede ser de las vacunas mejores, ¿no? Sí, a ver, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado también del proyecto es que está muy integrado en todas las dinámicas de las áreas de trabajo. Una cosa que creo que es importante es que, bueno, la nuestra arribada al Chinillet va a ser un poco el punto de inflexión de convertirnos un poco en la gente de transformación al barrio. Y cuando nos instalaremos al local porque tenemos el local de los bicis y justo enfronta está el espacio de solidaridad de Parrenyo que es donde desenvolupamos toda la tasca más social, cultural. ¿Por qué se llama Parrenyo? Bueno, esto lo puede contar Toni, es un compañero. Parrenyo es un compañero que va a faltar fa un tiempo y era un chico que tomé en hache que volíamos hacerle. Estaba muy involucrado en el proyecto y en el barrio. Claro, y un poco pensamos siempre el espacio de solidaridad como una institución de barrio como un espacio oberto inclusivo, divers y que falta en un barrio que tiene estas dinámicas de exclusión y vulnerabilidad tan altas y una realidad tan compleja ¿Fan falta estos espais para generar inputs positivos para el barrio? ¿Qué tipo de actividad se hace en ese local? Fem actividad todos los divendres de vesprada de las 6 a las 8 si podremos estar más oberts más días nos encantaría pero ahora mismo no más divendres. ¿Y por qué que son voluntarias nos haría falta voluntarias a hacer una crida que aquí se suma tirar una maneta? Bueno, sí, nos falta falta personal hemos hablado muchas veces que a Torrent gente que venga de Torrent bueno, Toni siempre cuenta la anécdota que creo que el único voluntario de Torrent soy yo pero bueno sí, nos falta gente hay mucha gente que no conoce que se están desarrollando que es muy importante al barrio no solo nosotros porque hay otros proyectos también al barrio que están trabajando y sí que nos falta nos falta gente y nos falta un poco de recursos para hacer más y más activitats nosotros tenemos mucho de contacto con la realidad del barrio tenemos ese privilegio de saber cuines necesidades hacen falta al barrio pero falta un poco más de recursos y el divendres que te he tallat el divendres per l'esperar infantil lo que consideramos lo que consideramos que es un activo es un libro ni como voluntari ni como voluntari ni como res que ha tenido un ataque o un robatorio ahora de música he puesto el día a día 20 no sé que no sé que no sé que no sé que no sé siempre vais esta tormenta mediática de las malas noticias y del mal roto y demás y al barrio no, al barrio n'hi ha muy buena gente, se están haciendo cosas muy positivas y un poco eso, una crida en positivo. Muy bien, Toni. Yo, bueno, la verdad es que, no sé, de veces veo la actualidad y el día a día estoy en una miquita órfas de buenas noticias o de espais diferentes y en ese sentit yo creo que Sotarraña cumplir un papel important. Qualsevol persona que ve a Sotarraña, que conoce el nuestro proyecto, que conoce la gente que s'implica, ve que un altre món es posible, es necesario y es posible y es puede hacer. Es un espai, de alguna manera, encara que suene muy naif, es un espai de felicitat y eso es nota. Felicitat canvia el mundo. Y si vos nota, además, la cara que poseu de felicitat, también vosotros de que esteu contentos de lo que esteu fent. Sí. Molt bé. Pues, moltes gràcies, Sotarraña, moltes gràcies, Víctor, moltes gràcies, Toni, i endavant, vos enviarem el vídeo i continuarem en contacte perquè sou molt actius i, com quedàvem abans en l'agenda, incorporem les vostres activitats. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.